El titular de la Dirección de Promoción Económica y Desarrollo Rural del Ayuntamiento Edwin Canul afirmó que ya acudieron a los centros de producción para realizar los levantamientos necesarios para presentarlos a Sedarpe y Zagarpa para apoyar a los hombres del campo. Por su parte, habitantes de la comunidad destacaron que requieren de los apoyos de las autoridades con la finalidad de reactivar las tierras porque las pérdidas fueron totales, pero que temen que les hagan lo mismo que en años anteriores donde tenían cuantiosas pérdidas, iban y recababan datos para los apoyos y estos nunca llegaban. Comentaron también que en estos momentos es cuando los diputados estatales y federales deben mirar a los hombres que se dedican a los cultivos porque requieren de subsidios para poder de nueva cuenta producir la tierra, ya que las lluvias afectaron drásticamente a sus comunidades.